The Last D Crew, Rugido de Leones, Danny D, Panamá, Costa Rica Yo sé que te mentí, sé que te fallé, sé que fue mi horror Deja ya el pasado, perdóname Sé que te fallé, tú fuiste mi presente, pasado te juré mi amor Sabes que lo siento, yo te amo papi, te lo digo baby Yo te quiero a mi lado, yo te amo sexy Te lo digo baby, yo te quiero a mi lado, yo te amo papi Te lo digo baby, yo te quiero a mi lado, yo te amo sexy Te lo digo baby, yo te quiero sin ti no quiero estar Todos esos momentos felices, todas las caricias que distes No se borran como un dedo Perdóname, sé que te fallé Tú fuiste mi presente, pasado te juré mi amor Sabes que lo siento, yo te amo papi, te lo digo baby Yo te quiero a mi lado, yo te amo sexy Te lo digo baby, yo te quiero a mi lado Yo te amo papi, te lo digo baby Yo te quiero a mi lado, yo te amo sexy Te lo digo baby, yo te quiero sin ti no quiero estar Romantizar Panamá Puerto Rico Colombia Nuestra América Pal mundo Ecuador Ramírez Panamá Panamá Gracias por ver el video.